Hola usuarios del Youtube, procedemos con la guía del Metro y Zero Mission y ahora la visión de escape Concha, ah no, si estoy a andar escondiendo con esto, julea ween Viene a los hueones Ahora, ah, deberás que aquí, eso Tururum, tururum, mierda, mi clave, mi clave se enredó, bien ¿Qué esta ween? ¿Por qué no lo puedo romper? Ah, necesito subir la velocidad Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Aunque no sepa que quiero subir misiles y ya la voy a... Ah, de verdad que puedo saltar todo lo que quiero ween No, 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 no No, 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 no Ahora, ¿Dónde voy a ir a todo esto? Aquí no había nada Ah, vieron Ah, más misiles Un detalle Ah, debo pescar una nave Si me importa el nitro Tene Ah, pero ahora puedo resistir a las penes Ah, pero Ahora resisto a la lava ¿Sabes qué? Ahora estoy escuchando todas las mierdas Cosa que a mí no me importaba, ¿cachai? Pero bueno, ya, venga Tini, pene pene ¿No? ¿Vais a poder destruir? no ah si si serán esas vamos a tomar un atajo que no el atajo al final y el cabo ya bueno no 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 ah la agua linda weón digo no 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 2 dispares mueren Jajaja, jaja con chido madre, jaja con chido madre, quien quiera bien oh me llamo un pano, oh igual me quitan y ahora Ah, estos son más resistentes, pero me importan una mierda ¿Es el de 6? Ah, no, será el 6 ¿Será? No, 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 no ¡No! ¡No! ¡Ya voy! ¡Super misiles! ¿Ya? ¡Puertarilla! ¡Ya! Eso no me lo esperaba ¡Me cago! No sé Yo quería ver que yo en la puerta amarilla, así que... Habrá que investigar ¡Tududú! Super misiles y que van por allá Debo investigar por allá ¿Dónde están estos hueones? Son negros, son peligrosos Naves Igual esta parte me emociona harto, pero no les mienpo Me emociona mucho Lo malo es que no me están dando nada de... Me da energía, si me doy cuenta no me dan, me da energía Adelanto eso porque si era una paja... Lo malo es que no me da energía Creo que la puerta amarilla no se puede abrir Claro, porque esta es la puerta que no podía abrir hace un rato Ya, en el tanto la puse Nooo... Nooo... Si muero, parto desde acá ¿Dónde estoy? Estoy ahí A punto de ir con un safe Dios mío... Dios mío... Y aquí... No hay nada... Escucha, toma, le ando más prendido que la mierda Safe, safe, safe Uy... Bien... La mierda cuellita voy... Ya... Nos sigamos con NUUUOS TRA AVENTURA Esos hueones quitan caleta, hueón. Oh, posible. Oh, eso es nodito. Eso no lo tengo. No puedo ir por ahí. Esto es la arma nueva. ¿Dónde está esto? Buena pregunta. Buena pregunta. Voy a ver a qué investigar. Por acá. No, no, no. Ahí está. Lo que yo quiero. Me importa una mierda. Bomba de energía. No, no, no. Errmante. Iuuh. No hay que no hay que vivir. No... Como una mina rabia. Ah, chucha. Esa que ya había llegado ahí. Ah, bueno, así. A punto de llegar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!